Estaba, llame, llame y no le contesto Aunque diga que te ama, puede que no Metida en la trampa en mis redes cayó Con todo y ropa ella se lo metió La pieza perfecta del rompecabezas Le encajo en encaje, se pone traviesa Con retro no traje y ella quiere de esa Le digo que traje y dice, sabe a fresa Me estresa, me estresa, me dice la chula Le digo ya déjalo un tipo basura Quiero estar contigo papi, tú me enculas Las notas tan alta, diablos, qué locura Pa' todas las vueltas tengo par de mulas Estamos haciendo números que ni calculas Me juran, me dicen que yo soy el bueno Pero ya no creo, son puro veneno Me la saboreo, pues ya que le hago Mi vicio mujer es la fiesta y el trago Haciéndome rico me tachan de pago Cabrón de mi no hables, mis viles yo pago Me diles, pero más no digas de más Buscando mi plata me encontré la paz A mí me importa un huevo lo que tú digas Mami, falta poco, rebótamela Yo tengo la funda, la muña, la paca Bajas pa' mi barrio, fácil se te atracan No jodas conmigo, te tumban la plata Firmes mis cabrones, te meten la pata Malas intenciones, me busca tu gata Tranquilo, dos plones tendido en la maca Benditos huevones, nomás saca, saca Benditos huevones, nomás saca, saca Dicen conocerme, han visto mi silueta Nena, poseérmelo, miro en maleta No vine a caerme, a comerme el planeta Dejarme a mi baby, la cuenta repleta He fallado, me vino otra más, usted quieta Alterado mi estado, cupido con metra Tanto he tropezado, no me alcanzan las letras Pero llega un tapo a ponerle las tetas Tanto he tropezado, no me alcanzan las letras